Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos un vídeo de rutina de noche. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poquito qué es todo lo que hago una vez termino de trabajar y de estudiar, que como podéis ver aquí estoy terminando algunas prácticas, dejando cosas listas pues para poder continuar al día siguiente. Lo siguiente que hago una vez termino de trabajar es empezar a recoger todas las cositas que tengo por el medio, guardo el teclado, todos los papeles, bolis, las cosas que tenga por encima de la mesa. Me gusta dejar el escritorio todo todo bien despejado para el día siguiente pues poderme poner directamente a trabajar. Y lo siguiente que hago es coger mi bullet journal y apuntarme todas las tareas que haya cumplido, actualizar un poco el weekly o la vista mensual, depende de lo que esté utilizando para organizarme. Y me gusta pues eso, marcar todas las tareas que he cumplido, las que no he cumplido pues las muevo de día o veo cuando puedo hacerlas. Y bueno, básicamente actualizo el bullet journal. Una vez ya lo tengo todo recogido, ya he actualizado el bullet journal, lo que hago ya es dejar el despacho y me voy para abajo porque es la hora de la cena perruna. Cuando bajo ya me están esperando como locos porque no sé cómo pero lo saben que les toca ya la cena y entonces están ahí todos contentos. Siempre les hago que se sienten en su cuna y se esperen mientras pues les lleno los cuencos y se los pongo en su sitio. Como podéis ver no paran quietos hasta que consigo que se sienten y entonces les preparo la cena. Tenemos estos dos cubos enormes donde tenemos el pienso de Bella que es el especial para las alergias y luego el pienso de Bruno y Maggie que toman el mismo porque es para perros adultos. Y ale, todos a cenar, cada uno tiene su sitio que les tengo puestos los cuencos elevados en diferentes escalones y bueno como podréis adivinar esta es la que comé antes porque es una gloto ¿no? Cuando todos han terminado de cenar los preparo para salir a pasear, les pongo sus correas y nos vamos a dar un buen paseo para bajar la cena, que hagan sus cositas y luego pues ya volvemos a casa. Después del paseo me voy a cenar alguna cosa así ligerita porque no suelo comer mucho por la noche y subo a la habitación pues para ponerme el pijama, recogerme el pelo e irme al baño. Mi rutina de noche es bastante básica, lo que hago es lavarme la cara con un gel exfoliante o un jabón pues para quitar los restos de maquillaje que pueda tener. Y después de lavarme la cara lo que hago es ponerme cremita hidratante. Por último lo que hago es lavarme los dientes y últimamente he estado probando este tratamiento blanqueante que es de la marca Bianco Smile que tenéis abajo en la cajita de información un descuento por si lo queréis probar. Y es un tratamiento que está hecho 100% de ingredientes naturales y usa carbón activo para blanquear. Y bueno básicamente es muy divertido porque te deja toda la boca negra pero sí que es verdad que limpia muy en profundidad y a mí la verdad es que me está gustando. Una vez termino en el baño vuelvo a la habitación y me toca leer un ratito. Como veis tengo varios libros en la mesita de noche porque soy de las que cada día le apetece un libro diferente. Ahora mismo tengo cuatro libros empezados. Uno de ellos es el que he escogido que es Zero Waste Home del cual os hablaré próximamente porque es del movimiento Zero Waste y estoy muy enganchada. Cada noche suelo leer una media hora o una horita antes de dormir que me ayuda muchísimo a relajarme y a desconectar un poco del día. Y ya es como que me va entrando el sueño así que me voy a la cama, ya dejo el libro en la estantería, pongo la alarma y me pongo a dormir. Pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho. No os olvidéis de dejarme abajo en la cajita de comentarios, sugerencias, ideas, queréis ver alguna otra rutina contándolo abajo. Y nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!